Cecilia López había renunciado hace un mes para frenar expropiación. Aunque el presidente Gustavo Petro despidió esta semana a su ministra de agricultura, Cecilia López, ella ya había renunciado hace un mes. El motivo fue que Petro pidió incluir un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo que permitiría la expropiación exprés de tierras. El presidente se comprometió en marzo a no presentar el artículo para evitar la renuncia de López a quien le parecía una expropiación arbitraria, pero la silla vacía confirmó con tres fuentes de primera mano que esta semana, ya sin la ministra López, el gobierno volvió a evaluar incluir el artículo en el Plan Nacional de Desarrollo. La Agencia Nacional de Tierras, liderada por Gerardo Vega, que lo hizo llegar a la presidencia de la Comisión Tercera de la Cámara, Katherine Miranda, quien respondió que no lo iba a apoyar y salió a medios a criticar al gobierno. En la mañana del viernes, tras las reacciones contrarias en medios y opositores, el gobierno decidió desistir del artículo de expropiación. El artículo de la discordia. En marzo, la Agencia Nacional de Tierras, la entidad encargada de ejecutar la política de propiedad rural y administrar los predios de la nación, presentó un artículo para que fuera incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. Básicamente, el artículo permitiría al Estado comprar predios incluso si el propietario se niega, saltándose los mecanismos que están en la ley para una expropiación legal, bajo la figura de que las tierras serían de utilidad pública e interés social para la reforma agraria. Cuando la ANT le presentó la propuesta a la ministra en marzo, con el apoyo del gobierno, Cecilia López lo rechazó por considerar una expropiación arbitraria y decidió renunciar según confirmaron una fuente del Ministerio de Agricultura y otra cercana a la ministra. López no contestó preguntas de la silla antes de la publicación de esta nota. Petro alcanzó a atajar la renuncia y se comprometió con la ministra a no presentar el artículo en el Plan de Desarrollo. En su lugar, se propuso hacerle una modificación al artículo 55 del Plan de Desarrollo, que trata los mecanismos de facilitar la compra voluntaria de tierras para la reforma rural. Se tramitó a través de una proposición que presentó a la representante Tamara Argote y buscaba crear un modelo para localizar las tierras productivas para la reforma agraria y solicitar a sus dueños comprárselas. En los casos en los que estos se negaran, la propuesta de Argote, que es la que apoya actualmente el gobierno, dice que la ANT adelantará el análisis de explotación económica del predio, es decir, evaluará si la tierra cumple con la función social de la propiedad, o sea, se está siendo aprovechada. En los casos en los que se incumpla esto, la proposición dice que, por única vez, se le insistirá al propietario para la venta de las áreas que no están cumpliendo la ley, y ante una negativa, la ANT aplicará los mecanismos previstos en la ley, incluyendo sanciones y extinción de dominio. Esa segunda propuesta fue la que el gobierno intentó que quedara en la ponencia del Plan Nacional de Desarrollo en lugar de la apropiación exprés. Sin embargo, la proposición no se llegó a debatir por un cruce de cables en el gobierno, como reveló la Silla. Eso fue lo que causó la molestia de Petro el martes de esta semana, horas antes de pedirle la renuncia protocolaria a todos sus ministros. El mismo Congreso de Colombia quita el artículo que permitía una negociación suave, pacífica, y obliga a sí que se quiere cumplir con el acuerdo de paz a expropiar a los latifundistas, dijo Petro. En ese mismo discurso Petro le tiró puyas a la ministra López, que estaba a su derecha. Habló sobre la proposición y dijo que permitía comprar tierra sin expropiarlo. Hizo una pausa para mirarla e insistió, sin expropiarlo. El transporte de ese comentario era la pelea que habían tenido hace un mes por el artículo de expropiación exprés. Y el jueves de esta semana, después de que Petro sacó a la ministra López, el gobierno volvió a considerar el plano original de la expropiación exprés. El artículo llegó a manos de la representante Catherine Miranda, que salió a medios el viernes a criticarlo, e inmediatamente el gobierno desistió de la propuesta. Esta proposición no es la iniciativa que respaldamos desde el gobierno nacional. El gobierno nacional no tiene la necesidad de hacer procesos de expropiación. La expropiación ya está en la legislación y se usa permanentemente para hacer carreteras, dijo la nueva ministra de Agricultura, Jennifer Mojica. Petro también se desmarcó de la propuesta de compras presidijo. La crítica debe ser sobre el artículo que realmente se ha propuesto, no sobre uno que retiramos hace mucho tiempo. Carlos Duarte, profesor e investigador del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Fabriana de Cali, le dio un concepto técnico a la silla sobre el artículo de expropiación exprés. Es un borrador que el presidente aclaró que ya se cayó y agregó que era una propuesta antitécnica. Confunde la venta directa de tierras con la expropiación. Por ejemplo, habla de indemnización para el propietario de la tierra. Uno no puede hablar de indemnización cuando se está haciendo una compra. Sin embargo, esta semana volvió a estar sobre la mesa la propuesta de expropiación exprés y Petro tuvo que desistir por segunda vez, ya no por la presión interna de su gabinete sino por las reacciones contrarias cuando se conoció el plan B secreto del gobierno.